Que lo dan, mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo Say my name, say my name, if you love me let me